Un partido con nuestros amigos, un partido de copa, pero de los importantes. En nuestro partido de la jornada, Guadalajara se cruza en Terracil. Seguramente ya todos conocen esta noticia, el arquero suplente estaría por retirarse al final de la temporada. Nada confirmado por el jugador, pero seguro es algo que se va a dar al final de la campaña. Entra el jugador y quizá tenga una. Nicolás Sánchez, Gastón Corbalán, no logra meter un buen centro. Y la pelota que sale, disparada. Se ha terminado el peligro. Aldo de Nígris. Gustavo Bou. Rechaza el arquero y sigue. Va a jugar el fútbol con las manos. Giovanni Hernández. Ahí llega la defensa para rechazar la pelota de cabeza. Israel Castro. Y así le pega la pelota. Ahí está. Gol. Una pelota que entra en cámara lenta al arco con dramatismo incluido. Perdón, eternidad. Pero se cuela y entra para el gol. Veamos otra vez ese gol. Lo importante de esta pelota que cruce la línea y se festeja el gol. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Castillón. Cirro. Giovanni Hernández. Aldo de Nígris. Ángel Reina. Bonito pase con Cumba y todo. Parecía iban a generar peligro y termina la pelota en el contrario. Castillón. Ahí está la pelota de cualquiera. Gustavo Bou. Estos son los fracos de la estación. ¡Estos son los fracos de la estación! 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 ¡Ya se los fue el disparo! ¡Los ha perdonado! ¡Qué lástima! ¡Qué posibilidad deja de escapar! Solís. Israel Castro. Edgardo Marín. Esto es un espectáculo. Mueven el balón. Lo están meciendo. Le están haciendo recordar unos antepasados que el jugador ni conocía con tanto insulto desde la grada. Castillón. Ha tocado bien la pelota para afuera. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Cuidado con ese centro del área. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Saca tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Está claro que hubo contacto. La falta, más que dura. El árbitro acertó. Pelota tremenda en el área. No había ninguno sin marca. Difícil encontrar referencia. Gustavo Bou. Giovanni Hernández. Kaká. Que bien como se juntan. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Castillón. Lleva la pelota a zona de peligro. Le está jugando. Bonito, bonito. Reventaron para acabar con cualquier peligro. Cirro. Romero. Iván Piñúd. Está y le va a pegar. Le va a pegar. Gol. Y otro más. Se ha empatado el partido. Ahora están empatados. ¿Quién se atreverá a romper esta igualdad? ¿Quién se atreverá a romper esta igualdad? Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos. El marcador está 1 a 1. ¿Cómo cambia este gol? La charla del entretiempo. Y empate ahora. Sí. Directo al arranque de la segunda mitad. Israel Castro. Carlos El Ciro. Entra el jugador y quizá tenga una. Kaká. Tiene con quién tocar. A ver si llega la diagonal. Lo que hizo no es cualquier cosa. Israel. Insisten en romperlo. Pero el empate persiste. Gana la pelota en la banda. García. Giovanni Hernández. Entrada muy buena. García. Aldo de Nigris. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí. Yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro. ¿Qué va a hacer? Es un cambio que puede ser definitivo. Una gran ocasión para hacerlo. García. Aldo de Nigris. Kaká. Gustavo Bou. Le va a dar y sale un bomboso. Y si se dedican a ver el partido en lugar de estar insultando a este jugador. Se le han pasado todo el partido en su contra. Algo ha visto el técnico visitante Mario. Porque en el próximo silbato se detiene el juego. Y hay cambio en la visita. Sí. Este jugador. Este jugador puede ocupar cualquier posición en el campo. Así que no sabemos a quién va a quitar. Movimiento sorprendente para el técnico. El banco ahora se queda sin posibilidad en los tres cambios. Al mismo tiempo. El banco ahora se queda sin posibilidad en los tres cambios. Giovanni Hernández. Luciano Abue. Logra mantenerse de pie. Diego Milito. Gastón Díaz. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? ¿Hará algo más? Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. Tendremos cambio. Tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meteré ese cambio. Intentando romper el empate, el técnico está ordenando un cambio. El Gullit Peña. García. El centro tapado. Todo pelota en la barrida. Pelota que pega en un jugador y se va fuera de la cancha. Un partido con muchas cosas por contar y un último capítulo que aún no se cierra. Qué bien como se comió el defensor. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Buen disparo! Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó con mucha fuerza. Hernández. El Gullit Peña. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y así le pega la pelota. Están los grandotes en el área. Tiro de esquina de enorme trascendencia. Tremendamente angustiosa. El Gullit Peña. ¡Con gol! ¡Con gol! Las cosas que del fútbol cerca del final y están arriba. Es posible que le llegue el arrebantado el triunfo con este gol. ¿En qué momento anotan? Falta muy poco tiempo y esto parece definitivo. Solamente ellos creían en la victoria y lo han conseguido. Vaya recompensa que han tenido. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Y todo estaba preparado para ir a tiempo extra. Cinco minutos más. Muy bueno el entrote y la pelota es suya. David Villa. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador va con el zapatazo. Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco. Pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. Gustavo Bowe. Y ahí se viene al ataque buscando empatarlo. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Ha terminado un partido muy peleado 2 a 1. Resultado solo para uno, pero el trámite fue bastante equilibrado. El que llegó más fresquito al final fue el que se llevó el partido. El estadio empieza. El estadio empieza. Especialmente. ¡Suscríbete al canal!